Sí, Jempity Yankee, bienvenidos los compañeros de Rusia que están con nosotros y estarán con nosotros varios días, harán sus patrullajes, entre otras cosas, ahora la fulana flota la tendremos nosotros vistiadita con esos aviones. La fulana cuarta flota, ajá, ve, la fulana cuarta flota, muévete pues, muévete que ahora nosotros vamos a saber dónde anda la cuarta flota esta, ve, que si se van a meter en los ríos nuestros, dónde y cuándo dime tú, ve, dónde y cuándo dime tú. Por eso es que hay que hacerle un llamado al gobierno de Estados Unidos, al pueblo de los Estados Unidos, nosotros no queremos enfrentamiento con nadie, nosotros no somos una amenaza para nadie, por el amor de Dios.